...entre el OIEA e Irán para continuar con la cooperación y salvar las diferencias en el contexto y el marco de los acuerdos internacionales. Vamos a compartir información y detalles al respecto en el siguiente informe. El Organismo Internacional de Energía Atómica e Irán acordaron continuar la cooperación y salvar diferencias en el marco de los acuerdos internacionales pertinentes, anunció el martes el presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Islami. Irán no se retiró del acuerdo nuclear con Irán. Fue Estados Unidos quien rompió el acuerdo y no cumplió con sus responsabilidades ni permitió que otros países cooperaran en él. El presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, Grossi, señaló haber entablado discusiones exhaustivas y constructivas con Irán, trazando una hoja de ruta para la cooperación futura. Según Grossi, ambas partes seguirán colaborando y dialogando. Necesitamos trabajar juntos para estar en un lugar mejor, para volver a encarrilar las cosas, para facilitar también el retorno a acuerdos más amplios en forma del Plan de Acción Integral Conjunto, o cualquier otra forma que Irán desee aceptar. Grossi llegó a Irán el lunes para asistir a una conferencia nuclear internacional y reunirse con varios funcionarios de alto rango del país. Irán firmó un acuerdo con las potencias mundiales en julio de 2015, pero Estados Unidos se retiró del pacto en mayo de 2018, restableciendo las sanciones a Irán. Gracias. 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 Gracias.